Eso fue lo primero que me dijo la Tonia cuando se logró la idea de que tenía que hacerme pedicure. Y estoy en eso, para que vean. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Ahhh? Bueno, no molesta la rena! ¡Oye, lo juro! ¡Gracias! ¿Guerías un poco de ruta genuja en inglés? Es un técnico, por favor. Hay un poco de estén, no mucho de hablar. Estoy muy concentrada. ¿Tiene un poco de estrés? No, no, no. Esa es una máquina, ¿verdad? Sí. Es un pen. Sí. Es un pen. Es un pen. Sí. No. Muy bonita voz. Sí. Gracias. Sí. La negra está trabajando. Ya la dejo trabajar tranquila. Le gusta estar concentrada. A mí como cliente no me ponen ni la tele. Cuando vienen las clientas le ponen la tele. Le meten la conversa, bla, bla, bla. Y yo, ahí, calladito. Y bien serviste. Bueno, ese es el tema. Fija dicho. Fija dicho salón beauty. Super beauty. Sí. ¿Sí? No. No. Esa es una herramienta para elegir. Solo para dulcito. Ah, ok. Bueno, también es el tema del tato. ¿Puedo hacer el tato? No. 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 ¿Sugar? ¿Sugar? Sí, ¿sugar? Y massage, ¿ok? Ya, hasta luego, hasta luego.